¿Cuántos cilindros de gas fueron subsidiados durante la vigencia de la Ley de Apoyo Social Temporal? A continuación le damos la respuesta. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, durante los tres meses que estuvo vigente la subvención al precio del cilindro de gas propano, a más de 5.178.000 cilindros se les aplicó este descuento, de los cuales el 90% eran de 25 libras, beneficiando a 1.8 millones de familias. En la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano, se aprobaron 150 millones para este beneficio, de los cuales se utilizaron 132.509.900 quetzales. Esto representa un desembolso de 22 millones de quetzales quincenales y para las fiestas de fin de año se registró un mayor consumo. La semana pasada el Congreso de la República aprobó la ampliación de este beneficio y se tiene previsto que la subvención aplique a partir del 1 de abril.